Estoy confiando Señor en ti Tú eres fiel Señor Tan fiel a mí Nunca me has dejado Aunque débil soy Estoy confiando Estoy confiando Señor en ti Si el sol Yo sé que me vas a ayudar En el dolor Y en la tristeza Y en la desesperación Tu amor me sostendrá Tu gracia me levantará Confiaré plenamente en ti Y te daré lo mejor De mí Me tomaré de tu mano Y confiaré en tus promesas Que nunca me dejarás Que nunca me abandonarás Que tu amor Se manifestará Me 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 Me